La mayor fusión en el mercado de la carne porcina todavía presenta algunos interrogantes. El estadounidense Smithfield Foods, el mayor productor de cerdo y salchichas del mundo, dispone de un mes para poder aceptar otras ofertas de compra que las del chino Shuangui International Holdings de 5.500 millones de euros. En concreto, también están interesados el tailandés Sharon Pop Khan y el brasileño JBS. En todo caso, los analistas consideran que esto les servirá al estadounidense para aumentar el precio anunciado por el chino, que supone una prima del 30% sobre el valor de las acciones de Smithfields. La operación interesa a ambas compañías porque el estadounidense arrastra una importante deuda y el chino se ha visto envuelto en varios escándalos sanitarios en los últimos tiempos. Con esta adquisición se asegura una garantía de calidad que estaba perdiendo a pesar de ser el número uno en su país, que es también el mayor consumidor de carne de cerdo del planeta. Por otro lado, Shuangui aún no ha decidido si comprará la totalidad o venderá el español Campofrío, filial de Smithfields.